Mueblería El Gallo presenta Se debe continuar actividad física aún en vacaciones decembrinas Existen nuevas modalidades para asaltar o secuestrar a personas Bienvenidos a su noticiero CNT Gracias por este día estar acompañándonos aquí a este espacio noticioso Estaremos llevando información que le interesa a usted Información importante que debe conocer Le comento ahorita estamos ya en plenas compras navideñas en muchos lugares Sobre todo en lugares de ciudades medias o grandes Pues hay muchas personas que están yendo de compras Tenga mucho cuidado están recomendando tanto a autoridades de policía como de protección civil Que si lleva niños pequeños o niños pues más o menos de una edad de 10 años para abajo Pues tenga mucho cuidado con ellos no los suelte de la mano Debido a que en muchos lugares se han dado reportes de niños extraviados Mientras están haciendo las compras navideñas así que si va a ir de compras o no lleva a los niños Si no puede dejarlos no los descuide porque aunque dicen que hasta el momento en toda la región de los altos Y aquí en el estado no ha habido niños desaparecidos o perdidos por mucho tiempo Si ha habido reportes de niños extraviados con al menos un rato y esto causa estrés, preocupación, miedo, temor Tanto entre los menores como entre los tutores o padres de familia para que tenga mucha precaución Va de compras recuerde siempre estar al pendiente ya sea con los pequeños o con su dinero o con lo que compre Porque a veces también recuerde que traemos tantas bolsas con cosas Las dejamos en un sitio y de ahí se las pueden llevar Todo eso debe cuidarlo cuando ando de compras No se descuide porque luego le deberán pasar una amarga navidad mejor Este al pendiente, vamos empezando con la información Hablando acerca de que ya está la sexta ola de COVID-19 en México De acuerdo con el Secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell México vive actualmente la sexta ola de COVID-19 Suman seis semanas con un repunte de contagios En el registro que va del 4 al 10 de diciembre se contabilizaron 1818 casos Se cree que esta alza en contagios se debe a varios factores Entre ellos las bajas temperaturas, las enfermedades respiratorias de temporada, entre otros La Secretaría de Salud detalló en su último informe epidemiológico Que México acumula un total de 7.145.409 casos Y 330.592 muertes por COVID-19 En tanto a la ocupación hospitalaria de camas generales para atención de coronavirus En este momento se encuentran en un 4% Y los casos críticos, es decir, personas que requieran un ventilador mecánico Se encuentra apenas en un 2% Cater recalcó que el incremento de casos de contagios de COVID-19 Atienden a la misma lógica de las infecciones respiratorias Que experimentamos en todas las temporadas de frío en el mundo Además, agregó que el virus de SARS-CoV-2 Progresivamente será una enfermedad estacional Que dejará de tener oleadas en la primavera y el verano Para sincronizarse con el resto de los más de 360 virus respiratorios que conocemos Con imágenes de Diego Orlando García para CNT Cintia Jiménez de León Se ha dado un incremento de casos de COVID-19 Aunque se señala por parte del sector salud Que son síntomas leves Que se pueden confundir entre una gripa, un catarro o influenza Así como COVID-19 ante síntomas Lo importante es acudir a hacerse una prueba Y determinar si realmente es COVID-19 O es otra enfermedad Seguimos con la información hablando acerca de alimentación en Navidad La Secretaría de Salud Jalisco realizó una rueda de prensa Donde habla sobre los cuidados navideños Y una de estas herramientas es la buena alimentación Es muy importante que no olvidemos El incluir alimentos que sean pro nuestra salud Evitar los excesos Y para esto tenemos algunas recomendaciones Una de ellas es que se incluyan verduras y frutas de temporada En todos los tiempos de comida Es importante que cuidemos Que la mitad de nuestro plato Esté integrado por este grupo de alimentos Por todos los beneficios a la salud que tenemos En las cenas navideñas En los festejos En las reuniones que tengamos Que tratemos de utilizarla como un medio de botana Como ensaladas para acompañar nuestros platillos Tratemos de disminuir el uso de aderezos O sustancias que estén ricas en grasa Puesto que muchos de los platillos que consumimos en esta temporada Son altos en estos ingredientes También es importante que no olvidemos Incluir en nuestra alimentación Alimentos como leguminosas Ya que son ricos en proteínas Y son prácticos y económicos Por otro lado Que se elijan cereales integrales Granos enteros Como tortilla, avena, arroz integral Ya que nos proporcionan vitaminas y fibra Hay que comer menos carne y embutidos Esta es una de las fechas en las que se incrementan También este consumo de alimentos Esto por un lado Pues nos ayuda a disminuir El ingreso de grasa saturada en nuestra alimentación Y por otro lado Sustancias que no son tan benéficas Podemos incluir más alimentos de origen vegetal Y esto además de cuidar nuestra salud Tenemos cuidado con nuestro planeta Por otro lado Pues bueno, también muy importante Podemos evitar el consumo de alimentos Ultraprocesados Es decir, aquellos que vienen empaquetados Galletas, panes, aderezos Cosas que vienen en cajas cereales Dulces, pan dulce, pasteles Ya que son altos en grasas, azúcares y sodio Y generalmente también es de lo que tenemos más Durante esta temporada navideña Si los vamos a consumir Hay que elegir aquellos que tengan en su empaque Menor cantidad de sellos frontales Ya que esto nos indica que pueden tener menos cantidad Estos ingredientes críticos para nuestra salud Y pues bueno, también lo menos importante Es que elijamos agua siempre para hidratarnos Y en los tiempos de reuniones Pues busquemos las alternativas Que sean las más saludables Si vamos a preparar algún tipo de bebida caliente Podemos reducir la cantidad de azúcar con la que las preparamos Tratemos de no abusar en las cantidades Disfrutemos nuevamente la recomendación Disfrutar de nuestros alimentos y bebidas Y si se van a consumir bebidas alcohólicas Pues bueno, aquí es importante La responsabilidad para las personas En cuanto a los que van a conducir Pues traten de evitar el consumo de estas bebidas Y por otro lado, si se van a consumir Pues busquemos que sean de mesa O podemos estar combinando la ingesta de esta bebida Con un vaso de agua Para disminuir la cantidad que se puede Así es, aún en tiempo de Navidad O de comidas navideñas O de navideñas o reuniones familiares Si están en una dieta Por cualquier enfermedad, hipertensión, diabetes Obesidad o cualquier otro tipo de dieta Que le den Trate de no salirse de esta dieta Siga con la dieta normal Siga con todos los aspectos Porque dejar de tener una dieta O consumir productos que le puedan causar un daño Después repercute a la salud Y todo lo que pueda haber ganado Lo puede perder Asimismo, recuerde evitar Las comilonas o comer de más Porque eso trae riesgos a la salud Y no digamos de consumir demás bebidas embriagantes Mejor evitar todo eso Es lo mejor que puede hacer Y lo que puede pasar Mejor comer lo más seguro Lo más tranquilo Y seguir dietas Y hacerlo de manera controlada Vamos ahora con el tema de cuentavientes seguros 8 de cada 10 mexicanos Se sienten inseguros Cuando sacan dinero de un cajero automático Localizado en la vía pública 6 de cada 10 Dijeron lo mismo Cuando están en un banco Las cifras van de la mano Con la alta Asaltos a mano armada En sucursales bancarias Sucediendo varios casos No solo en el estado Sino en el país Debido a esto La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco Puso a disposición de la población El programa Cuentavientes Seguro Este programa consiste en un acompañamiento policial Al momento de acudir a una institución bancaria Realizar retiros y depósitos de efectivo Funciona de la siguiente manera El interesado debe llamar al 33 36 68 79 42 Y solicitar Cuentavientes Seguro Los policías del estado llegarán al lugar que indicaste en la llamada Para el acompañamiento Es necesario que te identifiques ante los oficiales Pero no deben preguntarte sobre el monto de efectivo que trasladarás Los policías te acompañarán hasta el banco de tu preferencia Para que puedas realizar cualquier tipo de operación bancaria Al terminar Los oficiales te acompañarán de nuevo al sitio que tú establezcas Y al llegar sano y salvo a tu destino Se retirarán Este servicio es gratuito Y opera de acuerdo al horario bancario Con imágenes de Diego Orlando García para CNT Cintia Jiménez de León Eso es cuando se va a ir a sacar dinero del banco Siempre hay apoyo de la policía Para poder sacar ese dinero Para que esté con la mejor protección Si va a ir a un cajero automático Debe tomar medidas de prevención Recuerden hacerlo en la noche o en la madrugada Porque es cuando está más peligroso Y más en sitios alejados de la población O donde hay poca luz Mejor vaya en días normales En días horarios normales Y recuerden nunca ir solo o sola Porque puede ser un riesgo Y nunca acepte ayuda de nadie Porque hay gente que se aprovecha de eso Para quitarle su dinero Y recuerden hay muchas formas de estafarlo Si va a un cajero automático Así que tenga mucha precaución Vamos con algunos temas de accidentes Que han ocurrido Y recomendaciones por pirotecnia Informa Protección Civil Jalisco Que trabajaron en coordinación Con bomberos de Guadalajara Y Cruz Roja Guadalajara En la tensión De un accidente Entre un trailer Y una motocicleta En los cruces De R. Michel Y Río La Barca Esto en Tlaquepaque Al arriba los oficiales Localizaron El conductor de la motocicleta Prensado debajo del trailer Realizaron el rescate Utilizando equipo hidráulico Así como un montacargas De una empresa El lesionado es un hombre El cual fue llevado Para que recibiera atención médica Por una ambulancia De Cruz Verde Protección Civil Y Bomberos de Tepatitlán El martes por la tarde Atendieron el reporte De un accidente automovilístico En los cruces de Constitución Y Donato Guerra En Tepatitlán Donde reportaron Tres personas lesionadas Hubo congestionamiento vial Debido a este percance Que estaba tapando Una vía de circulación Importante en Tepatitlán En otro accidente Protección Civil Y Bomberos de Tepatitlán Atendieron el reporte De un accidente automovilístico Múltiple En la carretera San José de Gracia En el kilómetro 1 Donde reportaron Tres personas lesionadas Por su parte Protección Civil Y Bomberos de Zapopan Dan a conocer Que como parte De lo operativo Implementado Por esa coordinación Con oficiales de policía De Zapopan A Psicoinspección Y Vigilancia Buscando inhibir La compra Y venta De pirotecnia Acudieron a un tianguis De la colonia Arenales Tapatíos Coli Urbano Díaz Ordaz Y Santa Margarita En estos lugares Localizaron Y retiraron Poco más de 9 kilos De fuegos pirotécnicos Se da a conocer Se da a conocer La participación En este decomiso Del perro Coda Especialista En la detección De pólvora Y que pertenece Al escuadrón Canino De Protección Civil Y Bomberos De Zapopan Bueno En todos los municipios En donde tianguis O venta de productos En la calle O lugares Donde venda pirotecnia Hagan sus operativos Para evitar La pirotecnia Recuerde Esta Navidad Hay una campaña Que dice No niños quemados En Navidad Una campaña Que está haciendo Algunos estados Donde esperan Que los niños Se quemen Con luces De fuegos pirotécnicos Luces de bengala Fuegos Fogatas Y cualquier tipo De fuego Que se pone Tradicionalmente En este tiempo Es para evitar Cualquier riesgo Así que ya lo sabe Evite jugar Con fuegos pirotécnicos Evite hacer fogatas Y que se acerquen los niños Evite que en la cocina Se acerque a los niños Se está cocinando Algo mejor Evitar En esta Navidad Que los niños se quemen Es un tema muy importante Y hablando acerca de Navidad Vea usted detalles De luces navideñas Las luces son un complemento Esencial en el árbol de Navidad Apenas comienza El mes de diciembre Y las calles Las casas Y centros comerciales Se llenan De estos foquitos coloridos El significado De las luces navideñas Está relacionado Con el nacimiento De Jesús Ya que simboliza La llegada de la luz A un mundo en tinieblas Que necesitaba su salvación Sin embargo Su historia es curiosa Y no tan vieja Muchos de nosotros Podríamos pensar Que la Navidad Tal como la conocemos Es una celebración Muy antigua Pero la mayor parte De sus elementos Tuvieron su origen En el siglo XIX En 1880 Thomas Alva Edison Había patentado La bombilla eléctrica Pero faltaban Algunas décadas Para que la energía eléctrica Distribuida a través Del cableado Llegara al público En general Dos años después Durante la época navideña El ingeniero Edward Herbert Johnson Tomó 80 bombillas De colores azul Rojo Y blanco Y las conectó En serie Con cable eléctrico Las montó Alrededor de su árbol De navidad Y las conectó A un generador El efecto Fue espectacular Tanto que Johnson Llamó a un reportero Para describir la escena El invento Estaba adelantado A su tiempo En 1894 El presidente Gruber Cleveland Fue el primero En montar Un árbol navideño Con luces eléctricas Para los años 30 La invención de Johnson Se encontraba encendida En millones de hogares De todo el mundo Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Cintia Jiménez de León Así es Luz navideña Es un adorno Que durante este tiempo Se incrementa En muchas viviendas Recuerde comprar En lugares establecidos Que sean Luz navideñas Adecuadas Con todas las medidas De protección Y evite Las que son reconstruidas O piratas Porque hay muchas También circulando De esa manera Le comento acerca El Hospital de la San Lucas Que tiene servicios De urgencia Las 24 horas del día Si usted o usted querido Tiene algún problema De salud No se arriesgue No lo dude Cuide a los que más quiere Vaya al Hospital de la San Lucas Agenda su cita Para una atención médica Especializada Medicina General Rehabilitación Al teléfono 378-688-1832 Para que se atienda En el Hospital de la San Lucas En Tepatica Vamos al corte comercial Y le comento Que bueno Da a conocer Señora Pública De Jalisco Que estarán haciendo Operativos Este fin de semana Para evitar Robos y agresiones Esto en todo El Jalisco Se amplía Un operativo Que estará dándose En el Estado Hasta el próximo Fin de semana Es que Ya lo sabe Si ve más presencia Policiaca Es porque hay Un operativo especial Vamos ahora Con el tema De la calle Matamoros Cuando regresemos Así como Un mensaje de Navidad Ya regresamos Festejemos estas fiestas Con los últimos descuentos Del 2022 Campanas Parrillas Tarjas Monomandos Y WC Con un 5 Y 10% De descuento Marca Accent Pisos rectificados 60% 20 A solo 329 pesos Aprovecha Los mejores precios De adhesivos A de mil En pisos de Azulejo Chayo Donde nuestro compromiso Es servirte Y es tiempo Ven a la gran colchoniza Movicentro Estrena colchón Con el 50 50% De descuento Paga 6 meses Sin intereses Y llévate de regalo Las sábanas O el cubre colchón La gran colchoniza Te espera en Movicentro Entrega gratis En toda la región De Los Altos Grupo Petromóvil Petro San Juan Superservicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Pacturación 24 horas Por Internet Petrocaf Acumula puntos Si gana premios Y controla tu flotilla Petromóvil Rendimiento y confianza Este jueves 12 de enero A las 4.30 de la tarde Por primera vez En Arandas El sensacional Rejoneador español Andy Cartagena El ídolo de Arandas Antonio García El Chihuahua Y la revelación del momento Diego San Román Venta de boletos Minatería 7 y medio Hotel Hacienda Vieja Y El Reparo Cada camino Cada rodada Cada aventura La hacemos con pasión En mundillantas paredes Tu moto Llegará al mejor destino Con lubricantes Elf La leyenda Continúa TV Cable Tepa Y Mueblería El Gallo Colaboran para apoyar Tu economía Presenta tu ticket De pago de TV Cable Y recibe un 40% De descuento Contamos con gran variedad De colchones Línea blanca Muebles Y muchos productos más Visítanos en Hidalgo 278 En Tepatitlán Continuamos aquí en CNT Recuerde Va a ir de compras Son recomendaciones básicas No lleve dinero de más Cuide sus pretenencias Su cartera Y bolso Lo que tenga Cuide lo que compra Porque a veces nos descuidamos Y luego nos pueden robar Cuide a los pequeños Que no se vayan a extraviar Es otra recomendación Y sobre todo No se estresen Si anda en vehículo Por las calles Va a haber mucho tráfico Así que mejor Hágalo con calma Con tranquilidad Y planeé lo que va a comprar Continuamos hablando Acerca de Movicentro Dormir bien es básico Vaya a la gran colchoniza En Movicentro Esta Navidad Regálese un nuevo colchón Y duerma como Dios manda Todos los colchones Con el 50% de descuento Y llévese de regalo Las sábanas O el cubre colchón Además Puede pagar con tarjeta de crédito A 6 meses sin intereses Movicentro lo espera En cualquiera De sus dos sucursales En Tepatitlán Por la avenida Matamoros O en el centro de la ciudad Le entregan gratis En toda la región De Los Altos Ya lo sabe Dormir bien Cuesta poco En Movicentro De Tepatitlán Vamos ahora a hablar Acerca de la avenida Matamoros Bien El día de hoy Nos encontramos aquí En la ciudad de Tepatitlán En lo que es La avenida Matamoros Para dar Una muy buena noticia Y es que pues Se abre El tramo de obra Terminado Y estamos hablando De la primera sección De la reconstrucción En concreto De esta avenida Matamoros Aquí en esta ciudad Que está Ya se abrió A la circulación Este miércoles 21 de diciembre A partir de las Dos de la tarde Se trata Del tramo Que está Entre la avenida Ricardo Alcalá Y Caro Galindo Donde también Se estarán activando Los semáforos Para regular El tránsito En la zona El personal De la empresa Constructora También trabajó En el retiro De escombros En las bocacalles Y la limpieza De la vialidad Y también Por supuesto En las banquetas Para los peatones Poco a poco El ayuntamiento De Tepatitlán Está trabajando En el mantenimiento A las vialidades Ya que quieren Una mejor movilidad Peatonal Así como una movilidad Vehicular En el municipio Pero sobre todo Que sean seguras Para todos Recuerden Que todos Debemos respetar Los señalamientos De tránsito Y por supuesto Pues seguir cuidando De nuestras calles Y bueno Pues aquí está Esta buena noticia Que ya va avanzando Esta obra Que hemos podido ver Por meses Y próximamente Pues esperemos Darles la noticia De las aperturas De los siguientes tramos De avenida Matamoros Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Elizabeth Romero En torno a ese tema Donde está Ricardo de Calado Está la gasolinera Editorio Morelos Seguirá cerrado Hasta lo que es El ingreso Al Boulevard Anacleto González Torres Mínimo Va a ser un mes Porque es el tiempo De fraguado Del concreto De bueno De la construcción El fraguado del concreto Más o menos 30 días Lo que debe durar Aunque también Hay acelerantes Pero digamos Que va a ser un mes más En que ese tramo De Ricardo de Cala A Bolivar Anacleto González Torres Estará cerrado Lo que es La central camionera Lo que es Avento de Morelos Estará gasolinera Esos lugares Bueno ahí Para que lo tome en cuenta O que ya pueda utilizar De Ricardo de Cala Lindo Hacia Ricardo de Cala Para Esta calle Matamoros Esto en Tepatitán Buscan con esto Reducir un poco El tráfico vehicular Que se tiene En algunas otras zonas Por el cierre de esto De esta calle Vamos con Mundillantas Paredes Y bueno pues El día de hoy Nos encontramos en Mundillantas De nueva cuenta Con Víctor González Un gusto estar contigo Víctor Hay grandes promociones Y quiero que nos platiques De que se trata Así es Tania Pues estamos muy contentos De que nuevamente Tenemos promociones Aquí en Mundillantas Paredes Ahora con Michelin Y BF Goodrich Tenemos las promociones De fin de año Así es que Los invitamos A que vengan aquí A Mundillantas Paredes Las promociones Que tenemos Por el fin de año Tenemos La marca BF Goodrich Y la marca Michelin Y la marca Michelin Con hasta 1400 pesos De descuento En la compra De su juego De las cuatro llantas Claro Aclarar que es El Ring 15 En adelante Así es que Que espera Para estrenar llantas En esta navidad Y en este año nuevo Para que no se lo piense Tienes al día 31 de diciembre Para poder acudir A aprovechar De esta promoción Tan buena Y también De los demás servicios Que se cuentan Aquí en Mundillantas Así es Tania Por recordarles A todos nuestros clientes Y al público en general Los servicios Que tenemos aquí En Mundillantas Paredes Tenemos alineación Balanceo Amortiguadores Frenos Cambios de aceite Ahora sí Que todo lo que necesite Su carro Aquí en Mundillantas Paredes Lo tenemos Y claro Las promociones No pueden faltar En Buen Fin Tuvimos grandes promociones Nos fue excelente Mucha gente De aquí de Tepa Y de la región Estrenó sus llantas En Buen Fin Pero a lo mejor Hay alguno por ahí Que no alcanzó A estrenar Que no alcanzó A aprovechar las promociones Ahora sí Que tenemos Otra vez Aquí Para el año El año nuevo Las promociones Con Michelin Y BF Gundrich Si tienen alguna duda Cualquier cosa Nos pueden contactar A los teléfonos Que son 378-7820315 Y 378-7821842 Y seguirnos En las redes sociales Que estamos como Mundillantas.Paredes En Facebook Y en Instagram Así que ya lo sabes Aprovecha esta promoción Aquí en Mundillantas.Paredes Tu mejor opción Hasta aquí la información Con imágenes De Juan García Para CNT Tania Durán Está la información De Mundillantas Para las paredes Todo lo que están ofreciendo Para que usted aproveche Vamos ahora Con Pacífica Con la línea Women Care De Pacífica Despreocúpate Desmaquillate Diviértete Y convierte Esos momentos De limpieza Y cuidado De tu rostro En un ritual Con las toallitas Húmedas Exfoliantes 3D De Pacífica Ve por ellas A tu súper Tienditas Y farmacia Más cercana Pacífica Lo mejor contigo Bueno estamos llegando A lo que es Navidad Vamos a ver Para Navidad Veo el siguiente Mensaje navideño En esta ocasión Nos encontramos aquí Con el padre José Guadalupe Velásquez Quien es vicario Del templo De San José Obrero En Arandas Jalisco Y brindará El siguiente Mensaje navideño Hola que tal Mucho gusto saludarlos Como bien mencionan Soy el padre José Guadalupe Velásquez Vicario parroquial Aquí en San José Obrero De Arandas Pero al mismo tiempo Soy el comisionado De la pastoral juvenil En toda la diócesis De San Juan de los Lagos Y quiero brindar Este mensaje Sobre todo en el contexto Del tiempo que estamos viviendo Que es la Navidad Pero viene la pregunta ¿Qué es Navidad? Se acerca hace poco Una persona Que decía ser no católica Y tampoco se consideraba Creyente Y me dice Padre una pregunta ¿Por qué ustedes Los católicos Quieren meter a Jesucristo En todo? Ahora resulta Que hasta en la Navidad Quieren meterlo Y hermanos Esto es una grande confusión Porque Navidad Es sinónimo de Jesús Navidad Es celebrar El nacimiento de Jesús De modo que Quitara Jesús De la Navidad Sería como Organizar una fiesta De cumpleaños Sin invitar al cumpleañero Yo quiero invitarte A que le dediquemos Este espacio Este tiempo Para recordar Que tenemos un Dios Tan cercano Que se ha querido Hacer hombre Por amor a nosotros Navidad Es el tiempo De experimentar La presencia de Dios Junto a nosotros Si, que bonito Que pongamos esferas Arbolitos de Navidad Los nacimientos Porque al final de cuentas Son signos externos Que nos ayudan A ambientarnos Pero la clave Tiene que ser Preparar el corazón Para que ahí En esta Navidad Nazca Jesucristo Nuestro Dios Un Dios Un Dios cercano Un Dios Un Dios que se hace Hombre Para caminar Junto con nosotros Te deseo lo mejor En esta Navidad Pero que no te olvides Tiene que ser una Navidad Con Jesús Porque una Navidad Sin Jesús No es Navidad Que Dios te bendiga Que en verdad Experimentes un Dios Cercano Y que a pesar De que en estos tiempos Muchas personas Llegan a experimentar Cierta nostalgia Cierta tristeza El recordar Que tenemos un Dios Con nosotros Haga que nuestro corazón Nuevamente se revitalice Y se llene de la alegría Que solo Dios puede dar Feliz Navidad Con Jesús Que el Señor te acompañe Y te doy la bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Feliz Navidad Con imágenes De Daniel Reyes Para CNT Informó Ángel Pérez Esta es la información Agradecemos a Vicario Por darnos este mensaje Navideño Y como dicen Dice muy bien En este tiempo Muchas personas Se ponen nostálgicas Depresivas Tristes Debido a la época Quizá porque no están Con la familia O perdió un ser querido O algo ocurrió Pero bueno Esperemos que no sea Tanta gente triste Aunque sea casi imposible Porque a veces La Navidad tiene eso Que hace robar recuerdos Que traen tristeza A muchas personas Vamos ahora Acerca de un modus operandi Que bueno Va y viene Donde roban Y secuestran Utilizando vehículos Vea de que manera Existe un nuevo modus operandi De asaltos Y secuestros Del cual está circulando Mucha información Al respecto En las redes sociales El asalto Comienza de la siguiente forma Los delincuentes Llegan a lugares públicos Como son los restaurantes Funerarias Escuelas Parques Entre otros Y ubican a todos Los vehículos estacionados En la parte externa De dichos lugares A veces Pueden realizar este atraco En los coches estacionados En la calle Frente a tu casa Seleccionan un automóvil Al azar Para posteriormente Y de manera muy educada Ingresar al establecimiento En el caso De los espacios públicos O llamar A los domicilios Privados Para preguntar Por el propietario Del vehículo Con las placas Correspondientes Al identificar Al propietario De forma amable Le informan Que su vehículo Obstruye El movimiento De otro vehículo Por lo que Se le solicita De manera muy educada La colaboración Del dueño Para moverlo En la mayoría De los casos El propietario Del automóvil Se identifica Y sale de inmediato A movilizar O verificar El lugar De su carro Una vez Que los criminales Reconocen Quien es el dueño Y cuando este Se encuentra Fuera del establecimiento O de su casa Le informan De manera sutil Y discreta Mediante la intimidación Que se trata De un asalto En algunas ocasiones Los asaltantes Se llevan el vehículo Y dejan a la víctima Bajo el resguardo De otros delincuentes En otros casos Secuestran al afectado Y lo llevan con ellos Para que durante el trayecto Sea obligado A realizar retiros De cuentas bancarias De tarjetas De crédito Y débito O todo lo que tenga Disponible Para dar la víctima Se especula Que hay muchas personas Desaparecidas Que fueron víctimas De este modus operandi Pues sus cuentas Fueron vaciadas Al poco tiempo De haber desaparecido Por lo tanto Algunas recomendaciones Que tenemos que tener presentes Es evitar en lo posible Estacionarnos En lugares externos Calles sin vigilancia Y cualquier lugar Del que desconfíes Si es necesario Dejar el automóvil afuera Asegúrese De no bloquear Entradas de cocheras Ni el paso O salida De algún vehículo Si un desconocido Pretende identificarte Mediante la placa De tu coche No reveles tu identidad No accedas A salir solo E intenta determinar Cuál es la situación Antes de abandonar La seguridad Del lugar En el que te encuentras Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Cintia Jiménez de León Así es Esto ocurre así Hay una fiesta Una reunión O cualquier lugar Llega una persona Diciendo ¿Sabes que un vehículo Con tales placas Está estorbando? Necesitan que lo muevan La persona Dueña el vehículo Como lo sean Sale Hasta donde está el automóvil Ahí aprovechan Para abordar Unas personas Lo pueden desresaltar Quitar el vehículo O secuestrarlo Así que lo mejor Cuando pase eso Si hay vigilancia O si hay una persona En ese lugar Lo que debe hacer Es evitar salir Evitar acudir A ese lugar A que Le muevan el vehículo O para que se asegure Que es su vehículo O no Mejor evitarlo Recuerde Siempre están buscando Las personas Que van a robar Tomar alguna medida Para sancionarle O quitarle Sus pertenencias Así que lo mejor Que puede hacer usted Es evitar salir Aunque digan Que es su vehículo Porque le pueden Causar un problema Robar Asaltar O hasta secuestrar Eso está pasando Vamos al corte Pero antes hablamos Cerca de Mundillantas Mundillantas El motor de tu vehículo Está cansado Y no te da mayor rendimiento Convierte en un atleta Incansable Con cuars lubricantes Una marca francesa Con los más altos Estándares De protección Y desempeño Permitiendo alargar La vida de tu motor En los entornos más exigentes Con Mundillantas Paredes Y Total Energies Mantenga el motor De su vehículo joven Por más tiempo En Mundillantas Vamos al corte comercial Regresaremos Hablando acerca De la corrida De todos los que habrá En enero En Arandas Un tema muy importante Porque La fiesta taurina Quiere revivir Y este es un evento Importante Para que esto ocurra Ya regresamos Beleva Spa Un espacio de aparatología Facial y corporal Donde contamos Con depilación Láser Triple diodo Faciales para el acné Antienvejecimiento Tratamientos corporales Para reducción de medidas Y anticelulitis Y tratamientos Postoperatorios Faciales Y corporales Visítanos en Avenida González Carnicerito Número 1025 Es diciembre Y es tiempo de volver a casa Presenta tu ticket De cualquier compañía Internet o televisión Y te regalamos La contratación Además Disfruta de alta definición Fibra óptica Sin contratos Obligados Ni penalizados Promoción Válida Para las primeras 100 personas En solicitarlo Contrata En tu oficina Más cercana Felicidades A los ganadores Farmacia Estepa Entregará Los siguientes premios Una camioneta Ram 700 Tres motocicletas Itálica Diez pantallas Samsung De 32 pulgadas Diez microondas Whirlpool Te esperamos Este 16 de diciembre A las 12 del día En Mapelo 78 De Patitlán, Jalisco 34 años contigo Centro Académico de Occidente Te invita a estudiar Licenciatura en Administración O Licenciatura en Pedagogía Desde 1200 pesos al mes Además Contamos con horarios flexibles Colegiaturas congeladas E inscripción Totalmente gratis Presentando tu ticket pagado De TV Cable Tepa En TV Cable Tepa Ya puedes pagar tu servicio en línea Entra a www.tvctepa.com Haz tu registro Y paga tu servicio Sin salir de casa Estamos para ayudarte En el teléfono 378-782-3736 Hospital Real San Lucas Innova con su servicio De rehabilitación Y terapia física Con médicos especializados E instalaciones de primer nivel La rehabilitación de los campeones Es el Hospital Real San Lucas Te esperamos En la avenida Luis Donaldo Colosio 863 Continuamos con su noticiero En el telecomento Se da a conocer Y ya está en el reglamento De policialidad Que a partir del próximo año 2023 empiezan las multas A quien no verifique Y empiezan en marzo Porque recuerden que en enero y febrero Le toca a los vehículos Con placa de terminación 1 Así que le toca En enero y febrero Terminación 1 Si un policía vial En marzo A quien no verificó En enero y febrero Con terminación De su vehículo Placa número 1 Va a ser multado Y así va a ser Todo el tiempo Para febrero es En febrero y marzo La placa de terminación 2 En abril En marzo y abril Es la placa de terminación 3 Y así sucesivamente Así que a partir del 2023 Quien no verifique Va a ser sancionado Y le comento Quien no verificó En el 2022 No van a Infraccionarlo Sino Hasta que llegue El tiempo adecuado Para que Vea usted Si verifica o no Porque la multa Llega casi a 2 mil pesos Más o menos En la multa Por no verificar Y empieza el 2023 Le comento Cerca de Movicentro Dormir bien Es básico Vaya a la gran colchoniza En Movicentro De Tepatitlán Esta navidad Regálese un nuevo colchón Y duerma como Dios manda Todos los colchones Con el 50% de descuento Y ese regalo Las sábanas O el cubre colchón Además puede pagar Con tarjeta de crédito Hasta meses sin intereses Movicentro lo espera En cualquiera De sus dos sucursales De Tepatitlán Por la avenida Matamoros En el centro de la ciudad Y la entrega Gratis En toda la región De Los Altos Ya lo sabe Dormir bien Cuesta poco En Movicentro En Tepatitlán Vamos ahora Con información deportiva Amigos Amigos con el gusto De siempre Les saludo Dándole la más cordial Bienvenida A este espacio De los deportes Y que le parece Si damos inicio A este espacio Informativo Con la actividad Del Rey de los Deportes Y le comento Que lo que sucedió En la jornada 11 Última de la primera vuelta En la Liga Regional Alteña De Béisbol Y en los resultados Pegueros le pegó A San Miguel Por 9 carreras a 5 Durazneros le ganó A Tonilco Por 10 carreras a 7 Orioles supera Purísima Por 6 carreras a 5 Jalos derrota A Los Angelinos Por 10 carreras a 6 Y Portezuelo Venció a Santa María Por 6 carreras a 3 Con esto El cuadro de Pegueros Cierra la primera vuelta Como líder Con 9 ganados Y 1 empate Le siguen Portezuelo y Jalos Con 7 triunfos Y 3 derrotas Capilla tiene 6 ganados Y 4 perdidos San Miguel Y Santa María Con 5 ganados Y 5 perdidos Angelinos Con 4 ganados 5 perdidos Pero 1 empate Purísima 4 ganados Y 6 perdidos Orioles 3 ganados Y 7 perdidos Y al fondo Durazneros Y a Totonilco Con 2 ganados Y 8 perdidos Este domingo 25 A las 11 de la mañana Arrancan las actividades De Juego de Estrellas En el campo de Santa María Y es que será en ese momento Cuando arranquen Las pruebas de campo Y a las 2 de la tarde El Juego de Estrellas Con los mejores peloteros De la Liga Regional Alteña De Béisbol Ahora vamos a la actividad De la Copa por México Donde en la jornada 3 El lunes América venció a Toluca Por 2 a 0 Y Chivas venció a Santos Por 4 a 0 Y ayer Pumas empató sin goles Con el Necaxa Y Atlas Doblegó 2 a 1 A Mazatlán Mañana arranca la jornada 4 Con Toluca Ante Cruz Azul Y Chivas Que se mida a los Tigres Por último También en información Del fútbol mexicano Pues se hace oficial La salida de Memo Ochoa Que deja el Club América Luego de no renovar contrato Para fichar Con el equipo De Salernitana De la Serie A De Italia Donde seguirá Su carrera profesional Y antes de finalizar Recordarle la invitación Para que nos acompañe Hoy a las 7 de la tarde En el programa Visión Deportiva Donde junto con mis compañeros Emilio Gallegos Y Josué Tobar Pues estaremos hablando De todo un poco De la Copa Mundial De la FIFA De la Liga MX Para que no se pierda Este programa Le recuerdo Canal 17 TV Cable Tepa Televisión Alteña Aquí por esta su señal Esto fue toda mi parte Seguimos con más en CNT Esta información deportiva Gracias por estos detalles Vamos con una corrida de toros Que habrá en enero En Arandas Vea de quién va a estar Participando en este cartel Se llevó a cabo Una rueda de prensa Para dar a conocer Los pormenores De la corrida de toros Que se tendrá En Arandas, Jalisco El próximo jueves 12 de enero A las 4.30 de la tarde En la Plaza de Toros Por primera vez En esta Plaza El ídolo de Arandas Antonio García El Chihuahua Y la revelación Del momento Diego San Román El empresario Arturo Díaz El Coyo Fue el encargado De presentar Esta cartelera Yo estoy muy contento De ser aquí En Arandas La tierra que Pues yo triunfé Que fue mucho Gracias a la contratación De mi amigo Feliz Danielos En esa época El ministro Apoyaba la fiesta Y entonces Soy una persona Como empresario Y ahí ya se la Aforado Pero bueno Se ha encantado Y luego Con mucho cariño Y nos hemos dado La fe Pues de traer Las grandes figuras Desde el torneo Los buenos Claro Creo que el matador Que aquí Está acompañado Que es la revelación Del momento En la vida Hay cuantos objetivos Y gracias a Dios Gracias a Dios Es su debut Es la primera Es que fue de aquí Pero como sabemos Es un todo Un recomendador español Muy espectacular También De grandes frutas Con el caballo Y para mí Creo que es Junto como Para el famoso Y músico Con las máximas Seguras Mundiales El recomendador Estorero Y sobre Begoña Pues también Que tenemos La suerte De que soy Como un machacón Las cosas Que repito Y me dijeron También De buscar Una ganadería De la categoría Creo que Begoña Que nunca ha venido No sé si Hay que buscar En historias de Holanda Creo que nunca Nacerse es el debut También Entonces Es el debut De Antio El debut De Matador Porque Chihuahua Ya lo vamos A todo mundo Aquí Es un hito No hay un cabotado Porque lo contratamos Y el debut De la categoría Entonces Creo que traemos Cosas nuevas Para que la gente Siempre haya Un atractivo De que La gente Tenga que ser De su deporte Como revelación Del momento Diego Sanromán Comentó Sobre su participación Que tendrá En esta corrida De toros No hay un atractivo No hay un atractivo No hay un atractivo De que no hay un atractivo De que no hay un atractivo De que no hay un atractivo Pero Pero eso Pero eso no Tratar de De seguir dando Ni más Ni más alto nivel Para no decepcionar A nadie Que nadie sea Tanto diferente Y generar más Interés En decepcionar Hasta aquí Mi reporte Con imágenes De Daniel Reyes Para CNT Informó Ángel Pérez Vamos ahora Con una entrevista Con el matador Diego Sanromán Y bueno En esta ocasión Nos encontramos aquí Con la revelación Diego Sanromán Quien estará participando En esta corrida De toros Aquí en Arandas Jalisco Bueno Diego Platícanos un poquito Acerca de tu trayectoria Bueno Primero que nada Buenas tardes Muchas gracias Por el tiempo Y bueno Mi trayectoria Pues ha sido Corta Llevo un año Apenas de matador La tomé La alternativa El 2 de diciembre En la Plaza México Con Antonio Ferreira Morante de la Puebla Y Diego Silvetti Y bueno He tenido la oportunidad De torear 18 corridas Si mal No recuerdo Con triunfos importantes En Guadalajara En Guadalajara Ya toreé tres tardes Corté Llevo cuatro orejas En esas tres tardes Que he toreado Aguascalientes También en la feria Ya toreé Corté dos orejas Y he tenido triunfos Importantes También en mi tierra En Querétaro En la Plaza de Toros De Juriquilla He toreado ya tres veces Y he salido en hombros Dos Y bueno Una carrera corta Pero muy intensa ¿No? Y qué mejor Que la gente de Arandas Pueda verme Y pueda Darse cuenta Del torero que soy Como dije En la rueda de prensa Nadie va a salir Recepcionado Y espero ser Un ídolo nuevo ¿No? De esta tierra Muy bien En general Platícanos Cómo fue que nació Tu gusto por esto Bueno Ya es de generación ¿No? Ya desde mi abuelo ¿No? Desde mi abuelo Matador de toros Mi papá Matador de toros Varios tíos Matadores de toros Y bueno De ahí me viene ¿No? Como dicen La casta viene al galgo O algo así Dice el dicho Y de ahí Ya estudié Obviamente tuve que estudiar Porque mi papá Yo cuando le dije Que quería ser torero Me dijo Primero la escuela Estudié Y ya después me apoyó Y básicamente de ahí Muy bien Diego Pues una invitación A toda la región Para que sea la oportunidad De apoyarte en esta corrida Sí Invitar a toda la gente De los alrededores de Jalisco A esta bonita corrida El día jueves 2 de enero A las 4.30 de la tarde Un cartel muy bonito Conformado por El rejoneador español Andy Cartagena Antonio García de Chihuahua Y Diego San Román Con un encierro de Begoña Y avisarles Que no van a salir decepcionados Con imágenes de Daniel Reyes Para CNT Informa Ángel Pérez Hola por la gente de todos Es tradicional 12 de enero Para si quiere ir Valle Adquiera sus boletos Para que vea Esta por la gente de todos A quien le gusta La fiesta brava Vamos ahora a hablar Cerca de Navidad Y actividad física Como parte de la rueda De prensa De cuidados navideños Un representante Del CODE También habló Sobre la importancia De la actividad física Desde el CODE Jalisco En nombre del maestro Fernando Ortega Ramos Director Si Aceptamos la invitación De participar El día de hoy Para hacer Estas Estas pequeñas Recomendaciones Que van Tomen mucho En función De la El ejercicio De que se tiene De la actividad física En esta temporada Y si La invitación es A que tomen Esta temporada Como Como unas vacaciones De sus propias Actividades físicas Y a que me refiero Con esto Primero Hay que generar Planes De actividad física En familia Eso es O en familia O con amigos O con un vínculo Afectivo Con alguna persona Con la que tengamos Esa es la primera Recomendación La actividad física De manera que se realiza De manera social Aumenta sus beneficios Y promueve Que se quede Con un mayor Porcentaje de adherencia Entonces hay que buscar Estar acompañados Y generar estos planes Y Aquellos que Pues ya son activos Y que inclusive Van a aprovechar Ahorita que la ciudad Está sola Por las vacaciones Y demás Podemos utilizar La bicicleta Esa es la La siguiente Recomendación Para aquellos Que son un poquito Más activos Comentarles también Es un pequeño Comercial Que esta semana Se inauguró Una nueva ciclovía Entre Ajiji Y Chapala De más de 25 kilómetros Entonces Es importante Que aprovechen Estos tiempos En familia Que busquen La oportunidad De visitar Esos municipios Visitar municipios Como Jamay O Cotlán Que también Tiene una ciclovía De conexión Que los conozcan Que aprovechen Estas Esta nueva Infraestructura Y que puedan Conocerlos Importante La actividad física En estos tiempos Navideños Para evitar Pues que haya riesgos Entonces al hacerlo Siempre hay que estar Pues no olvidando Si es ejercicio Continuar Durante época Navideña No se termina El tiempo No es una pausa Es continuar Con la vida Pero solamente A veces Tenemos Un tiempo En el cual creemos Que es más importante Que la Navidad Vamos ahora Antes del corte comercial Televisión Tiene fibra óptica Hasta su casa Si uno lo contrata Es el momento Si usted ya es cliente Solo paga 49 pesos Más Por tener Más canales Más internet Y mejor calidad Esta promoción Es válida Para que venga A cualquier oficina Televisión Por Carletepa Y contrate Fibra óptica Hasta su hogar Con el mejor servicio La mejor atención La mejor calidad Y todo Lo que le brinda Televisión Por Carletepa Vamos al corte comercial Estamos hablando Acerca de hipertensión Una enfermedad Que sigue aumentando En cuanto a personas Que la padecen en México Así como Un tema De robo de tarjetas Eso es importante Siempre no dejarlo Pues al olvido Sino tenerlo Siempre presente Vamos al corte Regresamos con más Es diciembre Y es tiempo De volver a casa Presenta tu ticket De cualquier compañía Internet O televisión Y te regalamos La contratación Además Disfruta de alta definición Fibra óptica Sin contratos Obligados Ni penalizados Promoción Válida Para las primeras 100 personas En solicitarlo Contrata en tu oficina Más cercana Universidad Nueva Ciencia Y TV Cable Tepa Firman convenio Para otorgar descuentos En la inscripción Aprovecha este beneficio Hoy mismo Y prepárate Para el futuro En el mejor plantel Educativo En la región En la región de los altos Extiende su red De fibra óptica En más de 16 poblaciones De la región Alteña Con esto Se consolida Hoy como la empresa Con mayor disponibilidad De servicios De internet Televisión Y telefonía En cualquier ubicación Que se requiera Hoy en día Es posible Proveer servicios En cualquier ubicación Con anchos de banda De 20 megas Hasta 10.000 megas Descargas ilimitadas IP pública fija Y total compatibilidad Con sistemas de facturación Producción Vigilancia Y mucho más Solicita el servicio Que más se adapte A tus necesidades Con rentas Desde 3.000 pesos Al mes Para mayores informes Envía la ubicación Al celular 378 121 1399 Y te cotizamos Sin compromiso TV Cable Tepa Orgullo Alteño TV Cable Tepa Tiene para ti El mejor servicio De la región De los altos Disfruta de 108 canales Con la mejor programación Además 20 megas de internet Con descargas ilimitadas El mejor servicio Y todo con tecnología 100% vibra óptica Por solo 489 pesos al mes Contrata TV Cable Tepa En tu oficina Más cercana Continuamos aquí En su noticiero CNT Le comento Va a salir de compras Lleva dinero No lo saque No lo presuma Porque mucha gente Está esperando Para quitarle Su dinero Así que vaya Con mucha precaución Y cuidado Recuerde que siempre Hay personas buscando Cómo causarle daño Le comento acerca El Centro Académico Occidente Que lo invita A estudiar Licenciatura En Administración O en Pedagogía Desde 1200 pesos al mes Desde 1200 pesos al mes Puede pagar La colegiatura Además tiene Horarios flexibles Colegiaturas congeladas Inscripción gratis Presentando su ticket Pagado de Televisión Bocanotepa Hable al 378-148-4414 O visite los En Galena 182 En Tepatitlán Centro Académico de Occidente Para estudiar Licenciatura en Administración O en Pedagogía Continuamos con la información ¿Sabe usted que Una cuarta parte De la población No sabe que tiene Una tercera parte Perdón De la población No sabe que tiene Hipertensión Vea los detalles En México Más de 30 millones De personas Padecen hipertensión arterial En datos De la Secretaría de Salud Una de cada cuatro personas Tiene este padecimiento Y 46% Lo desconoce En datos Del Instituto Nacional De Estadística Y Geografía De 2020 Señalan Que el 24.9% De los hombres Y 26.1% De las mujeres Padece hipertensión arterial Y cada año Ocasiona cerca De 50.000 fallecimientos La hipertensión arterial Es el aumento De la presión De la sangre En las arterias Debido a obesidad Sedentarismo Diabetes Consumo de tabaco Ingesta de alcohol En exceso Alimentación inadecuada Colesterol elevado Condición genética Y étnica Uso de medicamentos Y anticonceptivos La retención De agua En el organismo Estrés Efermedades renales Y apnear el sueño Pueden causar Que la presión arterial Esté fuera de rango En etapas iniciales La persona Carece de sintomatología Por ello Está alto el porcentaje De quienes desconocen Que la padecen Conforme avanza La enfermedad Los síntomas Estás más comunes Son el dolor De cabeza Zumbido en el oído Sensación de ver luces Náuseas Vómito Sangrado nasal Recurrente E incluso palpitaciones En la fase aguda Puede provocar Cansancio Confusión Ansiedad Dolor torácico Y temblores musculares Casi la mitad De las personas Con este problema De salud Acude a consulta médica Debido a la sintomatología Aguda Y en muchos casos Con daños en riñones Corazón Y cerebro Con el consecuente Riesgo De insuficiencia E infarto cardíaco O cerebral Arritmias Falla renal Anomalía arterial Periférica Hemorragia cerebral Por rompimiento De aneurismas Retinopatía Hipertensiva Problemas de agudez visual E incluso De fallecimiento El tratamiento médico Es individualizado Y se basa en fármacos Inhibidores De la enzima Convertida de angiotensina Antagonistas De los receptores De la angiotensina Diuréticos Bloqueadores De canales de calcio Y beta bloqueadores Las personas deben Disminuir la ingesta De sal A menos de 5 gramos diarios Evitar las grasas saturadas A aumentar el consumo De frutas y verduras Así como cereales Con fibra Dejar de fumar Reducir la ingesta De bebidas alcohólicas Y realizar actividad física O con regularidad Mantener el peso adecuado Aprender a manejar el estrés Y medir periódicamente La presión arterial Son hábitos Que mejoran la calidad de vida De la persona Con hipertensión La presión arterial Por arriba de 180 Sobre 120 milímetros De mercurio Requiere atención médica Inmediata Con el servicio de urgencias De la unidad de salud Más cercana Al domicilio De la persona Ya que puede requerir Tratamiento especializado Es recomendable Que las personas mayores De 40 años Realicen una medición Anual de la presión arterial Así como exámenes De sangre Colesterol Y glucosa Para detectar Cualquier anomalía médica La prevención Detección Apego al tratamiento Vía saludable Y exámenes frecuentes Son la clave Para controlar Los niveles De presión Da a conocer La Secretaría de Salud Esta información Acerca de Hipertensión Vaya a revisarse Constantemente Cuando vamos Una vez al año Revisar la presión arterial Para evitar riesgos A la salud grave Vamos con Robo de tarjetas Por denuncias En redes sociales Se ha dado a conocer Un nuevo modus operandi De robo De tarjetas De crédito O débito Además de que Te espían Para conseguir Tu NIP Esto se observó En un video Donde tres hombres Distrajeron a una mujer Para obtener Sus datos Y plástico Toma precauciones Para que no te quiten Tu aguinaldo Y hay comentarios De que el sector Más vulnerable De este robo Son adultos mayores En el clip De casi un minuto Muestra como La mujer Intenta retirar dinero De un cajero automático Y se le acerca A un hombre Por detrás Presuntamente Para ofrecerle apoyo Esto Mientras los otros Dos cómplices Merodean La zona de los cajeros Uno de los sospechosos Hace como Que saca dinero De una de las máquinas Bancarias Antes de que la mujer Termine de hacer su retiro El hombre Que le ofreció apoyo Tira dinero Y le dice Que es de ella Mientras ella Se agacha A recogerlo Otro de los secuaces Le roba la tarjeta Y huyen Mientras la mujer Busca su tarjeta En el cajero Con esta rápida acción Los ladrones Ya cuentan Con sus datos De tarjeta Y NIP Para realizar compras O sacar dinero En efectivo En otra parte El video El video Indignó A los usuarios En redes sociales Quienes señalaron Que los cajeros Automáticos Deberían tener Mayor privacidad Así como Mayor vigilancia Policial Sobre todo Para personas De la tercera edad Que pueden ser Vulnerables En este tipo De casos Hasta el momento La denuncia Ya cuenta Con más de 3 mil Reproducciones Por tal motivo Los internautas Piden compartir Dicha grabación Para que la gente No pase esta situación Y sea desfalcada Desafortunadamente Los robos En los cajeros Automáticos Están a la orden Del día En México Por lo que Debes de estar alerta Para que no te quiten Tu dinero Y ahora más Con el extra Que cayó El aguinaldo La información Acerca Debe tomar en cuenta Usted Que si hay Se acerca Para llevar En un cajero Automático Casi siempre Es para tratar De quitarle Su dinero Su tarjeta Y causarle problemas Vamos con el tema De vacunas Bien pues Sigue la vacunación Contra influenza Esta campaña Que inició en el mes De octubre Y se invita a todas Las personas A que acudan A vacunarse Para evitar La complicación De las enfermedades De vías respiratorias Y bueno pues Sabemos que esta vacuna De la influenza Nos va a ayudar A que si enfermamos Estas enfermedades No sean de gravedad Muy importante Que los grupos blancos O los grupos de riesgo Sean los primeros En hacerlo Y espero que todos Estos grupos Ya se hayan vacunado Que son mujeres embarazadas Adultos mayores Y niños menores De 5 años de edad Así como las personas Que tengan alguna enfermedad Que sea de peligro Como cáncer Diabetes Obesidad Que tengan hipertensión Todas estas personas Es importante Que ya estén vacunadas Y pues a población En general Que pueda venir Aquí Afuera de la presidencia De Tepatitlán Está un puesto De vacunación De el IMSS Y bueno pues Toda esta semana Estará Hasta el jueves Para que ustedes vengan Se pone a partir De 8, 15, 8, 20 De la mañana Y se retira Este puesto Aproximadamente Entre 2 y 2 y media De la tarde También sabemos Que hay puestos Por parte de la Secretaría De Salud Que se pone En lo que es La parte de atrás Del mercado O si así lo prefiere Puede acudir A cualquier centro De salud De Tepatitlán O donde quiera Que se encuentre Cualquier municipio O delegación O si es derecho Aviente del IMSS O no tiene también Este derecho Aviencia Puede acudir A las unidades De medicina familiar A pedir esta vacuna Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Elizabeth Romero Bueno Ahí está la información Acerca de la vacunación Vaya vacunarse Contra la influenza Se dice Por parte del sector salud Que se cumplió La meta De vacunación Este año Que era el 31 de diciembre Pero aún siguen vacunando Bueno la meta no termina Hay que vacunarse Sobre todo están buscando A grupos blancos Que son personas Mayores de 60 años Personas con hipertensión Diabetes O alguna enfermedad Que baje las defensas Así como para niños Pequeños Para que lo tome En cuenta Y en otro tema Le comento Que a partir de 2023 Como ya comenté Hace un rato Empiezan las multas Por no verificar A partir de marzo A plagas Contaminación número uno Empezaron ya a ser Multadas por policía vial Esto para que lo tome En cuenta Y hay un tema Si verificó este año Pasado 2022 Y su automóvil No pasó Y no pasa El próximo año Ya va a tener que Retirarlo de circulación Eso es lo que viene En cuanto a verificación Algunas personas Esperan que cambie la ley Pero hasta el momento No hay nada preciso En eso Gracias Cuídese mucho Disfrute Y hasta luego Mueblería El Gallo Presentó Mueblería El Gallo